Ahorita un día, ha filtrado unos litros con pinta, bota de aceite en el retrato mareado, que prive desigualdad, que tormenta y desespera. Ahora te aprendes a no marcar y tragar, por la panza llena, y ahí sembran dos semillas para cuando llegue la terrovera. No se acuerda a mí, sin dolor, pero no se puede mucho más al que nunca pago. No se puede sufrir sin dolor, pero no se puede mucho más al que nunca subeción. Y siempre habrá que luchar por el momento, todo lo que la humanidad. Y es imposible visitar, aferrarse con toda tu fuerza, y hacerla los litros que te abrigan, en medio de la enfermedad. Se adelantaron los sueños En medio de la garganta La famosa que se ha de quemar Se aportaron los cielos En la garganta Se adelantaron los sueños La famosa que se ha de quemar Esa puta costumbre Que no es de ver Y siempre habrá que escuchar En corta y contento Dolor en alfanía Es imposible visitar Aferrarse con todas tus fuerzas A lo único que te ha de quemar En medio de la garganta Y siempre habrá que escuchar Aferrarse con todas tus fuerzas 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 Gracias.